Hola señoras y señores, saludos bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta tierra y en el día de hoy tenemos que estar felices porque Sony nos ama Sony nos cuida, Sony nos escucha Evidentemente Sony es una empresa como lo es Microsoft como lo es todas las que hacen videojuegos, Nintendo y demás Si, 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 son todas empresas, pero señoras y señores, nosotros, si, tu, yo, los jugadores somos los jefes, o sea, somos sus jefes, somos los que compramos sus productos De nosotros depende que la industria vaya hacia un lugar o hacia otro Esto es así y tiene que entrarnos en el coco Esta ha sido una victoria de los jugadores de Playstation 3 Porque son estos, señoras y señores, los que han hecho que Sony recule Los jugadores de Playstation 3 y los jugadores de Playstation Vita Porque fue tal la cantidad de gente que fue a descargar videojuegos Que fue a comprar a la Store, que fue a apurar Que fue a apurar ahí porque se nos acaba Fue tanta la gente que los servidores petaron No una ni dos, sino varias veces Y en este vídeo de aquí, en las noticias del otro día Pues lo estuvimos diciendo, ¿no? Y es que como dije también en otro vídeo, en el vídeo este que voy a poner aquí también ahora Pues en una crítica constructiva comenté que esto era un error Era un error el cerrar las tiendas digitales de Playstation 3 Y sobre todo de Playstation Vita, una consola que no es tan longeva Porque mucha gente, aún a día de hoy, tiene Playstation 3 Por necesidad o por gusto Son muchos los que están esperando a que baje el precio de Playstation 4 Para hacerse con uno de estos sistemas Porque sí, hay gente que da el paso a las nuevas generaciones Pues con una generación de retraso Y así pues disfrutan de un grandísimo catálogo O bien simplemente por necesidad Porque sí, nosotros estamos en Occidente Pero hay que mirar más allá Hay que mirar a los hermanos latinoamericanos En muchos países, hacerse con una consola Pues es prácticamente un lujo al alcance de muy pocos Y esto es así Y esto pues Sony no lo estaba viendo Sony no estaba viendo al gran público latinoamericano Sí, es así Entonces pues yo creo que esto es un triunfo de ustedes Y de todos esos que fueron a descargar videojuegos A todos esos que fueron, que hicieron a entender Que hicieron ver a Sony Que esta plataforma todavía está muy viva Y no, no es gracias a este que está por aquí Fíjense Atribuyéndose el colega el mérito Atribuyéndose el colega el mérito Después hablaremos también un poquito de esto Yo soy El Pate Y esto es Videojuegos y Movidas Vamos allá Parece que los tóxicos hacemos más por la comunidad Que otros lumbreras Las protestas han conseguido que las tiendas de PS3 y PS Vita No sean cerradas Sony ha tenido que rectificar Plantar cara y no conformarse Es esencial para una comunidad De jugadores ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, colega! Plantar cara O sea que me estás diciendo Me estás diciendo que gracias a ti Gracias a ti Eres... Tú que no has hecho ni vídeo hablando del tema O sea, tú no has hecho ni vídeo hablando del tema Pero gracias a ti Y a tus protestas Pues finalmente PS3 y PS Vita Pues no, no No cierran, ¿no? Gracias a ti Gracias a ti Venga, por favor Que se nos ve el plumero Si tan importante te crees que eres ¿Por qué no? De una vez por todas En vez de soltar Bulos y no noticias Acerca de que si va a salir el Persona 5 En Game Pass O que va a salir Que ese ideo Kojima Ha fichado Ha fichado por Microsoft Y gilipolleces varias, ¿no? En vez de hacer eso ¿Verdad? Pide De una vez Que saquen un puñetero Videojuego exclusivo De Xbox Series X Solo te pedimos eso Haz eso por nosotros Por los poseedores De una Xbox Hazlo Venga Sí, señoras y señores Escueto comunicado En el que dicen Desde Sony Que no Que no era una decisión acertada Esta de cerrar las stores De PlayStation 3 Y PlayStation Vita Aunque la de PSP Sí que cae ¿Vale? Esta sí que va a caer En el ostracismo Pues en Julio Esto no hay vuelta atrás ¿Vale? Como ya dije en la introducción Esto se debe a que mucha gente Fue directo a las stores Y bloquearon Incluso de toda la gente que fue Pues bloquearon esto Porque hay mucha gente Que todavía está Pues todavía están ahí Queriendo Queriendo Comprar ¿No? Videojuegos de la Esta consola Porque es que la usa Porque para muchos Es su consola principal Todavía a día de hoy No hay que mirar el ombligo ¿Vale? Muchas veces Tenemos ese defecto ¿No? Nos miramos el ombligo Es que yo ya tengo La Play 4 Desde hace un montón ¿Para quién va a querer ¿No? La PlayStation 3 No Mucha gente En este canal Dijo eso también Y esto no es así Amigo Hay que mirar un poquito Más allá ¿Vale? No hay que ser siempre Tan estrecho de mira ¿Vale? Porque hay mucha gente Que a día de hoy Siguen usando tanto 360 Como PlayStation 3 Y ya he nombrado Antes en la distribución También ese mercado ¿No? Latinoamérica Porque no es por nada Pero yo no Hay mucha gente también Que muy equivocadamente En este canal Ha dicho Que son pobres Y no sé qué No No es que sean pobres Es que conseguir una consola En Latinoamérica Según en qué países Pues es joder Un artículo de puto lujo Es como aquí en Europa Comprarnos un ordenador pepino ¿Vale? Es así Entonces Yo creo Que han hecho bien Desde Sony En rectificar Porque es que ahora mismo No hay consolas PlayStation 5 Para satisfacer Esa demanda Que haga Que los precios De PlayStation 4 Baje No lo hay No hay ese stock Entonces No es el momento En medio de esta pandemia No era el momento Y joder Hay que Las cosas como son En su momento También rectificó Y también hice vídeo aquí ¿Vale? En este canal También rectificó Xbox Y también con la gente De Latinoamérica Porque iban a subir El precio Tanto de Creo que era del Game Pass Si no recuerdo mal O Bueno El precio del Gol ¿Vale? Iban a subir sus suscripciones En general Y joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tiene que ser El mismo vuelo El que se la lleve Bueno Finalmente rectificó Se rectificó también Y gracias a las protestas De la gente Si Gracias a las protestas De la gente Pues esto No se llevó a cabo ¿Dónde estaba el cateto este? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Yo di la noticia? Él no ¿Por qué no interesa? Sin embargo Esta de Sony Este que está aquí Si la dio Si la dio No es cuestión de ser O no ser neutral Joder Es cuestión de no mentir Es cuestión de no mentir ¿De acuerdo? Así que sí Es una grandísima noticia Señores y señores Yo estoy bastante contento Con esto Aunque realmente a mí Afectarme Me afecta Más bien poco Que dure por muchos años Por lo menos Que dure por muchos años Vamos Sobre todo la de guita Porque es que Playstation Vita Ahí sí que me afecta La de Playstation Vita Tío Es que es una consola De 2013 O sea No entiendo Por qué cerrar las stories No lo entiendo No lo entiendo Pero claro Es lo que dije Al principio del vídeo También Estos son empresas Vale Son empresas Aquí no es que Oh Sony Mira por mí Qué buena Sony Ni Microsoft Tampoco Ojo Ojo con esto Porque es que la gente Mira a Microsoft Como que es una puta ONG O sea Nos dan videojuego gratis No tíos No O sea No O sea No Mi Microsoft También es una empresa Y todo lo que hace Lo hace Enfocado A ganar Más Pasta De acuerdo Bueno Este es el primer tema Que quería hablar Una victoria Para ustedes Jugadores de PS3 Vale Yo no me lo voy a atribuir Ni mucho menos Porque yo ¿A dónde voy yo? ¿Sabes? Mi video no llego Ni a las mil visitas ¿A dónde voy yo? No es gracias a mí Yo simplemente di una opinión Aquí en internet Pero es que tampoco Fue así a este tipo Y es que la gente Lo sigue como Oh sí Gracias Y gracias A ti Gracias No sé quién Gracias Tiene un timate Gracias Tíos Ustedes Simplemente Dan la opinión Y les ven Una pequeña porción De gente Vale Es así No No sé No sé Yo estoy con ellos En una cosa Siempre Siempre Nosotros tenemos La capacidad De moldear la industria A nuestro antojo Porque nos quieren meter La nube por todos lados Mira Si quieres de verdad Juegos en físico Sigue comprando juegos en físico En el momento En el que dejes de comprar Juegos en físico Que es lo que está pasando Pues poco a poco Empezarán a llegar Tiradas más cortas De juegos en físico Esto es así Y tendrás que optar Por las opciones digitales Con lo del tema De Playstation 3 Ya hemos visto Que el tema digital Es Caduco No es para siempre O sea Un día te cogen Te cierran la store Y te jodes Esto es así Vale Vamos a un lado De la pila Semons De los cojones La pila Semons La pila Semons Ay Dios Dios Como ando por culo De con lo de la pila Semons De los cojones Y al final También tiene el mismo problema Microsoft Todas las consolas O sea Esto es así Bueno Estamos hablando de ganancia 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 Son lo que buscan Señoras y señores Las grandes empresas Pues vamos a hablar De ganancias De ganancias Que han tenido Durante 2020 Las empresas De videojuegos Y si La que más ha ganado Pasta Ha sido Tencent El otro día Estábamos dando Aquí en este canal La noticia De que había perdido Cuatrocientos Y pico Mil Cuatrocientos Y pico Millones Epic Games Bueno pues Tencent Genera 23,30 Billones De dólares Millones 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 Ojo Millones Millones No billones Aquí pone BM Pero son Millones No serán Millones Entonces Esto sería Aquí Vamos Sony Genera 22 22 Coma 67 Millones Vale Está bastante bien Nintendo 15,79 Y ya por debajo Estaría Microsoft Con 13,83 También está bastante bien Las ganancias Y Net Easy Easy Pues No sé quiénes son Realmente Luego tendremos que buscar Net S Respectivamente Bueno 8,37 Millones La verdad que está Bastante bien Vale Son las ventas O sea A día de hoy A pesar de que la gente Está diciendo que Sony está muerta Y que está muriendo Sigue siendo la que más vende Vale Esto es así Entonces así Si la gente sigue queriendo la marca Playstation Vale Lo que estábamos diciendo Si la gente quiere que Playstation siga viva Pues que siga comprando Playstation Si la gente quiere Que Xbox siga en un formato físico Pues que compren Xbox Series Porque es que Si no Llegará un momento en el que ya van a pasar de construir consolas Y nos vamos a quedar pues con lo que es la nube Y ya está ¿No? Bueno Lo que decía al principio del Lo que decía al principio del vídeo Más juegos gratis Esta es otra también de Sony O sea Sony nos mima A día de hoy Sony nos mima Yo estaba escuchando eso de que Sony no es pro consumidor ¿No? Lo he estado escuchando por todos lados O sea Sony no es pro consumidor Sony no nos trata muy mal Pues mira En el día de hoy A partir de hoy Hasta el día 14 Vamos a poder descargar De manera completamente gratis Sin tener que tener una suscripción Sin nada ¿Vale? O sea Sin hostias Vas a tener completamente gratis El Horizon Zero Dawn La Complete Edition ¿Vale? A partir de hoy A partir de hoy lo tenemos Pero Si nos vamos aquí Que estamos en el blog de Playstation ¿Vale? Estamos en el blog En el blog de Playstation Pues aquí nos explican Lo que nos van a regalar y demás Y bueno Nos dicen Gracias nuevamente A todos los que se han tomado tiempo Para ver el lanzamiento De contenido de Play at Home Esta primavera Hay más por venir Así que estad atentos Y haya un vistazo A la página De Play at Home Manténgase A salvo Manténgase alejado socialmente Y use una máscara Gracias Y estad atentos Porque tendremos Actualización de Play Y estad atentos Porque pronto tendremos Otra actualización de Play at Home ¿Vale? O sea Esto Lo que nos están diciendo Lo que nos están insinuando Es que viene más Directamente Viene más Viene más Y esto pues es de agradecer ¿Vale? Entonces Yo creo que para toda esa gente Que siempre está hablando mal De Playstation Yo creo que deberían de coger Oye Y Y sacar un poquito La cara Y decir Oye que esto Esto está bien ¿No? O sea Esto está muy bien O sea Son juegos realmente gratis Yo luego Me viene el típico Que me dice No pero ese juego Ya es que lo tiene todo el mundo O todos Tíos De verdad Es por este juego Estaban suspirando Los jugadores de PC Hace nada De ellos Han comprado este juego En bandada Este juego ha vendido muchísimo En PC ¿Vale? Y la gente Sin embargo Pues Es que yo no sé Que más quieren Que más quieren O sea Tenemos el Horizon Y van a venir más juegos Además La iniciativa me parece Socialmente Muy correcta O sea Es una Es una iniciativa Social Así hay que decirlo Una iniciativa Donde Esta empresa Que es una empresa Y que todo esto Que hace Lo hace Con vistas a ganar pasta Esto no lo tiene que dudar nadie Pero sin embargo Sin embargo Demuestra un compromiso social Pues Con todos nosotros Que tenemos que estar Ahora mismo Pues cuidándonos Usando la mascarilla A distancia social ¿No? En estos momentos Ya le hicieron el año pasado Y lo han vuelto a hacer Señoras y señores Y creo que En la caja de comentarios Deberían de dejar ahí Vuestro chapo Pero no todo Señoras y señores Es Playstation En el día de hoy Y también quiero hablar De Game Pass Que va a ampliar Con 6 nuevos Videojuegos Bueno 6 nuevos Porque hay algunos Que simplemente Pues pasan a estar En la nube y tal Los 6 nuevos juegos Que van a ser El MLB The Show ¿Vale? Que va a estar en la nube Y las consolas El juego de Sony Que va para el Game Pass ¿No? Este es el Morbo Y luego estará el Pons ¿Vale? Que es un juego indie De Xbox El Second Extinction Que es un juego Que a mi Me interesa muchísimo Va a estar en nubes Consolas y PC El Destroy All Humans Videojuegos Que yo he pedido En físico Y el Fable 3 Que este va a estar En la nube Y el Fable Anniversary Que va a estar en la nube ¿Vale? Esto como he dicho No son juegos Nuevos al uso Y para terminar Quiero hablar sobre una noticia Que ha salido Bueno, una noticia Un reportaje ¿No? Que ha salido Sobre que Xbox Pues es el mejor Lugar para jugar ¿No? Que la Series X Es el mejor lugar Para los gamers Y que la Playstation 5 Pues me está empezando A cabrear Bueno, esto Esto es un artículo Del cual el Bocón Gamer Ayer usó Esto lo usó Para tirar mierda Como siempre A Playstation Pero para que ustedes vean Las fuentes de esta gente ¿No? Es Adam Betis ¿No? Adam ¿Quién es Adam? No sé quién es No sé quién es ¿Quién es? Es un señor Es un escritor Es un escritor Graduado Excepcional No sé qué ¿Vale? Es un periodista Tío O sea Es la opinión de un tío O sea Es como si yo ahora digo Que a mí Xbox Pues me están Empezando a cabrear Y sí Yo no soy periodista Pero mi opinión Vale la misma Que este tío O sea Tenlo claro O sea Vale lo mismo O más ¿Vale? Y es un Sí Es un A ver Hay cosas con las que estoy de acuerdo En este artículo ¿Vale? Pero luego Hay cosas que De verdad Dice Soy fan de la PC5 Pero la Xbox Ofrece más valor Bueno Básicamente El artículo lo que hace Es venderte el Game Pass Y te pone la Playstation 5 Pues como Un artículo de lujo Pero sí Es un artículo de lujo Señoras y señores Que está vendiendo Como churros Entonces ¿Qué me estás contando? ¿Qué lujo es ese? La gente se compra Masivamente Los Seat y Visa No los Ferrari Testarosa O sea No O sea No No es un artículo de lujo ¿Vale? Y ya está Y esto Pues lo ha usado el tipo Pues eso ¿Qué es lo que nos dice? Pues que gracias Al Game Pass Pues tiene muchas cosas A las que jugar Lo que todos Ya sabemos Todos los que tenemos Un equipo Sabemos lo que tenemos ¿No? Pero vamos Batalla de estrategias Pues sí Aquí te voy a nombrar Lo del tema De los juegos 80 euros Te vuelvo a nombrar Todo esto ¿No? O sea Pues de este artículo Un artículo Super random Un artículo Además te explica Lo que es el Game Pass Te explica Lo que es el Game Pass Y tal Un maltrato Te dice Un maltrato Debería comprar Debería comprar ropa nueva Algún día Es que te está Básicamente diciendo Que en este artículo Para que ustedes lo sepan Básicamente Debería que no lo quiero leer entero Porque es que me la come mucho Lo estuve viendo antes Y tal Lo estuve viendo Y hay cosas Con las que estoy de acuerdo Por ejemplo Lo de poder acceder A juegos de Playstation 4 Playstation 2 Playstation 3 No el Playstation Now Que tampoco ofrece Su juego First Party En Playstation Now No No los ofrece Ni falta que les hace En el momento en el que Playstation ofrezca Su First Party En Playstation Now Se va a la mierda Vamos otra vez Al tuit de Daniel Amad Que vimos antes Y veremos Las ganancias en 2020 Como vemos Hay bastante Diferencia ¿Vale? Hay bastante Diferencia Hay bastante Diferencia Incluye el Vale Aquí nos está diciendo Que Tencent Incluye los juegos ¿Vale? Y su Negocio Network Y que Y que Nintendo Y Microsoft Y Sony Pues incluyen también El hardware ¿Vale? Aquí está Señoras y señores Ganancias de una Ganancias Ganancias de una Perdón Que es esta Ganancias de la otra No hay más palabras Señorías A día de hoy No es rentable Esto del Game Pass Por mucho que nos vengan A vender Que no Es que las desarrolladoras Ganan mucha pasta No, no A día de hoy Para Microsoft No es rentable Pero no lo digo yo Lo dijo también en su momento Aaron Greenberg Esto es una apuesta de futuro Batalla de estrategia Dice el colega Si Batalla de estrategia Digo yo que sea mala La estrategia de Microsoft No No es mala Pero tampoco me ven hasta decir Que la estrategia de Sony Es mala Porque la estrategia de Sony Es la estrategia conservadora La estrategia de seguir Pues de la misma línea De creando este tipo De videojuegos Que tanto nos gustan A nosotros Los Sony ¿Vale? Y la estrategia de Microsoft Es completamente distinta Es venderte ya Más el servicio Ya a Microsoft Le interesa más Venderte el servicio Esto es algo que hemos hablado Muchas veces Largo y tendido En el canal ¿No? Yo no digo que sea mejor Ni peor La estrategia Yo te digo lo que es A día de hoy Se está demostrando Por lo menos a día de hoy Ya veremos en un futuro ¿Vale? Porque ya lo ha dicho Phil Spencer No, no Nosotros no competimos Con Playstation Competimos Con Stadia Y con Amazon Luna Pues bueno A Stadia le van ganando Ya está Eso es lo único Que podemos decir ¿Vale? Bueno señores y señores Hasta aquí El video de hoy Y espero que les haya parecido Interesante Y si no Que por lo menos Hayan pasado un rato agradable Con vuestro Colega el pater Y yo que les digo Lo de siempre Que la vida es Meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Es el canal del pate Videojuegos y movidas Aquí arriba tienes un video Que es bastante interesante Y aquí pues Te puedes suscribir Video interesante Suscríbete Video interesante Suscríbete Video interesante Suscríbete Hasta luego Suscríbete ¡Suscríbete al canal!